¡Gracias! 10 años que yo no estoy en el club y que el recibimiento sea así y que todavía se acuerden de uno por lo que hice acá en el club la verdad que me pone feliz les pido disculpas a la gente que por ahí no pude saludar pero bueno, era mucho el tumulto, teníamos que llegar a la van pero la verdad que contento, la verdad que es una alegría un regalo hacia mí que por ahí no lo esperaba yo decidí venir a jugármela acá a tratar de aportar mi granito para que la U pueda salir del lugar donde está por ahí, por eso es el cariño de la gente y como te digo, yo siempre traté de llevar a la U a todos los equipos donde estuve siempre traté de hablarle a todos mis compañeros, a la gente del club mi familia tiene un cariño especial por el club, por los colores mis hijos son chilenos y se consideran hincha de la U también entonces por ahí la gente lo toma, me toma como un hincha más y por ahí eso es lo que hace que sean tan efusivos y uno lo toma con nerviosismo porque si bien yo ya sabía que quería venir al club por ahí los papeles te van trabando y te generan un poco de nerviosismo al pensar de que se puede caer la negociación pero bueno, por suerte llegó a buen cuarto y acá estoy y creo que fue el equipo que más me marcó por eso luché tanto para venir era lo que yo había hecho en el 2010 que quería volver vigente ahora me siento realmente muy bien tuve un torneo bueno en Argentina me siento que estoy capacitado como para poder ayudar al margen de la edad que tengo y la verdad que es una alegría enorme poder venir a terminar mi carrera acá porque yo ya estoy grande, me quedan pocos años de fútbol no sé cuántos en principio uno porque es lo que voy a firmar con la U pero la verdad que es una alegría enorme para mí y para mi familia es algo que lo soñamos durante muchísimo tiempo y que se haya conseguido en el final de mi carrera la verdad que es un gusto hermoso para mí no me dejaban venir boludo, me tenían agarrado ¿no ves? ¿o te hacés el canchero? no, te pregunto por un tema de estructura familiar y todo no vinieron hoy de organización familiar más que de estructura no vinieron porque entiendo que me tengo que poner rápidamente a la par de mis compañeros pero están muy emocionados, muy expectantes con que nos vaya bien como la vez que pasamos por acá como te digo, ellos se consideran también hincha de la U y no es de la boca para afuera sino es que lo sienten así y siempre estuvimos al tanto de todas las noticias de todos los partidos de la institución porque es una institución que en un momento difícil con mi hijo me abrazó mucho y lo que queríamos era devolverles un poquito de ese cariño que nos pasaron por ahí de adentro de la cancha y respetando la institución donde fuimos yo creo que eso es lo que a mí me marcó de la U que tanto la gente afuera como los jugadores adentro siempre que estuvieron abrazados y de la mano se han conseguido cosas importantes nos quedó la espina de no poder haber llegado a la final de ese torneo tan importante lo tuvimos ahí en la mano partido malo de local nos llegó a quedar afuera y fue mi último partido lleno de lágrimas, de emociones de emociones encontradas porque uno nunca se quiere ir si bien todos queremos crecer como personas, como jugadores el dinero es bueno para los clubes también y es muy difícil en el fútbol de ahora retener un jugador durante toda la carrera pasa en Europa nada más porque el dinero es otro y la economía es otra pero bueno, acá estoy de vuelta y bueno, ojalá que pueda ayudar al equipo que es lo que más quiere mi carrera explotó acá jugando en la U y que me haya pasado todo esto durante estos 10 años de haber jugado en la selección de haber sido elegido dos veces el mejor enganche de Brasil de haber sido elegido el mejor enganche en Argentina y me haya pasado todo esto es por la U también porque si yo no hubiese explotado acá en el fútbol chileno difícilmente hubiese conseguido todo lo que conseguí en mi vida las normales, el Buya va caminando para Pedrero, sale León un montón, salta cuando todo esté triste esa es la que más recordamos porque fue la primera que empezó a cantar Valentín cuando era chico pero sí, cómo olvidarse aparte yo vine a ver un partido cuando había cometido el error de retirarme presuradamente en Botafogo vine a ver un partido porque mi hijo quería venir a ver un partido creo que fue con O'Hidin el partido vinimos a ver y uno se acuerda de todas las canciones y bien hay canciones nuevas las viejas las siguen cantando y uno tiene recuerdos bueno, muchas gracias primero por el recibimiento muchas gracias por la paciencia y bueno, les mando un gran abrazo espero poder estar a la altura primero del club y después de las cosas que ustedes esperan de mí dentro de la cancha voy a tratar de ser lo más profesional tanto adentro como afuera como siempre lo fui y bueno, ojalá que pueda demostrar un buen fútbol para que ustedes lo puedan disfrutar un abrazo y bueno, les mando un buen